¡Barbie con usted! ¡Barbie R.B.D.! Ahora con Barbie tú también puedes ser R.B.D. Pasa horas de diversión con las nuevas muñecas edición limitada de Barbie. Juega con Roberta, Lupita y Mía. Con Barbie eres la artista del momento. Sé quien quiera ser. Sea una Barbie R.B.D. Barbie, lo que quiero ser hoy.